Música Hola a todos, estamos aquí con la Game Boy Ahí vemos a Rareway que presentará Killer Instinct Estamos con la Game Boy en esta ocasión en blanco y negro Que hacía tiempo no lo subía, bueno subía a Game Boy o Game Boy Advance Pero lo subía en color Vamos a darle a comienza y vamos a hacer unas partidillas rápidas Vamos a ver a quien me cojo O sea que me voy a cojo Bueno si, a este mismo Como ves no salen los nombres, solo cuando luchas lo ves Es algo que no se Bueno ahí vemos que hemos cogido a Sabrenuff Y bueno contra Combo Por si alguien Por si alguien no sabe Un poquito de esto de Killer Instinct Pues bueno estaba previsto que fuese un juego De salirse para la Nintendo 64 Pero finalmente salió esta versión de Game Boy Y para Super Nintendo Luego más adelante si que salió para 64 Obviamente el Super Nintendo que hay un vídeo Ya hace tiempo subí pues se ve mejor Es un 2D Que en Nintendo 64 Luce bastante bien Yo creo que incluso con el tiempo de los años Ahí vemos que Que me va a hacer Hacia la pared imaginaria Pero él se protege muy bien Especialmente por arriba Y bueno luego salió también para Xbox One ¿No? Tiene versiones Pero me parece que ya no está Rareway Por se trata que en el futuro Hay mucha contaminación Y ya no mandan los gobiernos Bueno no hace falta irse al futuro Para ver eso Y entonces las Las empresas Son las que Las que gobiernan Y una de ellas Una gran empresa Genera este torneo Una empresa de armas Y a quien lo gane Pues se le regalará Lo que Lo que el ganador quiera Ahí vemos el tiempo El tiempo hay 99 segundos Pero Como este Nos está protegiendo Todo el rato Ha aguantado mucho Y ahora volvemos a luchar No hay segundo round Si no Quien pierda dos vidas Pues Pues se acabó Que en este caso Este solo se está protegiendo Va a acabar el tiempo Y voy a Voy a acabar ganando Ahí lo vemos Y bueno Haremos Haremos otra más Y ya está Ya Los dos somos los mismos Yo voy a hacer la misma Estrategia Que es llevarlo Ahí al final Para que ahora Ahí Uff Vaya gancho Que me ha dado Este juego Supongo que lo subiré Hoy estamos a jueves A ver si lo puedo subir Al Al mediodía Porque quería jugar ayer Y bueno Ayer fue un día De estos Que empieza bien Y acaba Y acaba fatal Pero bueno En fin Son las cosas de la vida Que os voy a contar No vamos bien No van a acabar No van a acabar ganando No van a acabar ganando Sí Bueno Obviamente Si os jugáis en un boy color Pues se ve en color Pero yo prefiero jugarlo Que lo veáis en blanco y negro Así es un poco más retro ¿No? Bueno Ahí está Ahí nos ha ganado Simplemente era Enseñador Que le disting Juego del 94 95 Si no recuerdo mal Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Deu No van a acabar ganando S Bruce ¡Suscríbete!